Que ahora ya son mafias, terroristas quienes realmente gobiernan el mundo. Ni siquiera, creo que ni siquiera ya es un sistema capitalista en el que estamos. Hemos ido más allá, tan más allá que estamos volviendo al feudalismo. Son señores feudales con nombres y apellidos que están en las listas de Forbes. Son ellos los propietarios del mundo, los propietarios de la economía, los propietarios de la política. Y ellos son quienes deciden qué es lo que tiene que suceder. Estamos volviendo al medioevo, que están los señores feudales que tienen todos los derechos. Nosotros somos unos súbditos que tenemos que pagar nuestros diezmos y tal sin ningún tipo de derecho. Cada vez menos derechos. Estamos volviendo a las cruzadas, otra vez la guerra contra el infiel. Estamos volviendo a los alquimistas con esta obsesión por el oro, por convertirlo todo en oro. Inmediatamente. Estamos volviendo a las epidemias. Epidemias ya prefabricadas por, vaya usted a saber quién. Los intereses de la industria farmacéutica son oscuros. Y bueno, en ese sentido creo que el avance del sistema capitalista es un retroceso a casi lo peor de la sociedad humana, que es el medioevo. Es decir, hay unas incongruencias y unas contradicciones salvajes, y eso es debido a, entre otras cosas, esencialmente a un sistema económico y político llamado neoliberalismo, que es lo que impera en el mundo. No sé cuáles son las maravillas del neoliberalismo. No sé cuáles son las maravillas del neoliberalismo. Gracias.